Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si ustedes son nuevas pasando por mi canal, las invito a que pasen a ver un poquito más de mis videos, me conozcan más y si es que les gusta mi contenido, pues se suscriban a este canal. Y como pueden ver en el título, en este video les voy a estar mostrando todas las paletas que estuve comprando en el 2019. Algunas de estas paletas fueron enviadas por algunas compañías, así es que yo les voy a estar diciendo cuáles, pero también les voy a estar diciendo cuáles yo estuve comprando, así es que bueno, vamos a empezar con este video porque si son bastantes chicas, no creí que fueran bastantes porque ya les tengo otro video donde les muestro mi colección de paletas, ese video se los voy a dejar en la cajita de información porque en este video no voy a estar mencionando ninguna de esas paletas que ya les mencioné en aquel video, así es que en este video solamente les voy a estar mostrando esas paletas que estuve comprando en el año 2019 o que no mencioné en aquel video, espero chicas no mencionar, no repetir ninguna, voy a ponerme a ver aquel video y si es que ya hay alguna de esas paletas pues solamente voy a eliminar ese clip, pero vamos a empezar porque este video no quiero que se haga demasiado demasiado largo, así es que bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por esta de aquí chicas que es la de Alien de Jeffree Star, esta paleta tuvo un precio de creo que de 58 dólares más o menos, más o menos, no recuerdo bien, pero bueno, es esta paleta de aquí que está muy muy bonita chicas, creo que me he hecho dos, tres maquillajes con ella solamente, pero espero este próximo año ya empezar a darle más uso, es una paleta muy muy bonita, es un empaque que la verdad sí me quita mucho espacio, pero que está bastante bastante bonita, lo que es la gama de tonalidades, pueden ver ahí tonalidades en verde, cafecita, tiene tonalidades como frías y estas de acá más coloridas, está muy muy bonita esta paleta de aquí, aquí de Alien de Jeffree Star, se las voy a ir mostrando rápidamente, no me voy a meter mucho mucho en explicarles y en hablarles de cada una de ellas, si tengo videos se los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes puedan ir a ver más o menos si es que estas paletas funcionan bien, si me gustaron, si no me gustaron, si se las recomendé o no, pero bueno, les voy a hablar brevemente de cada una de las paletas que les voy a mostrar en este video, otra que estuve comprando también fue esta que es de Kat Von D, esta es la paleta Fetish, que es una paleta muy bonita chicas, a mí en lo personal sí me gusta mucho la gama de tonalidades, yo la estuve comprando muy muy económica, pero es una paleta muy muy bonita, no le he dado así mucho mucho uso, creo que solamente una vez y algunos otros tonos, pero me gusta, creo que es una muy bonita paleta, pero al igual chicas, un empaque bastante grande, pero muy hermoso. También la compañía de Pure Cosmetics durante el año me envió un paquete de PR y ellos estuvieron enviándome toda la colección de Out of the Blue y bueno, venía esta paletita de aquí que está completamente nueva, es una paleta muy bonita, no la voy a abrir chicas porque la puedo regalar a alguien o ponerla en algún sorteo si es que a ustedes les gustaría que les hiciese algún sorteo con algunas paletas que no he utilizado, pero bueno, esta está muy bonita y es de esta edición de Out of the Blue, está muy bonita chicas. Estos empaques me gustaron mucho porque traían luz, creo que lo dejé encendido y ya se fundieron como que los foquitos que traía, pero es muy bonita. También durante el año estuve probando esta, creo que en un video de primeras impresiones, es esta de Milani que es Ball Obsession, es así, el empaque está todo sucio chicas, pero es un empaque muy bonito, la verdad trae un espejo bastante grande, tiene 12 tonalidades y creo que estas cuestan 15 dólares más o menos, no recuerdo bien, pero vean ahí las tonalidades, están muy bonitas. A mí en lo personal no me encantó, está bonita, está bien, pero no es que me haya fascinado, fascinado esta paleta, pero por el precio creo que está muy muy bien. Una de mis últimas paletas que compré de la marca de Bad Habit fue esta que se llama Cult Mania, esta paleta chicas es el dupe de las paletas de Pat McGrath, creo que es la volumen o número 5, es hermosa, esta paleta tiene una excelente, excelente calidad, es muy bonita chicas, este tono de aquí es hermoso, bueno en sí toda la paleta es muy bonita, pero esta marca de Bad Habit ya no existe, creo que cerraron, no sé la verdad que pasó con esta marca, la verdad que tenían una excelente calidad en muchas de sus paletas y una de ellas es esta de aquí, que es una de mis favoritas, de verdad que es hermosa la paleta de Cult Mania. Otra de mis paletas favoritas y súper económicas es esta de Maker Revolution en colaboración con Suffix, Extra Spice, les hice video con esta paleta y vean, vean lo bonita que es el espejo chicas, vean lo enorme que es, súper linda, estas cuestan 15 dólares, así es que bueno, es muy bonita chicas, de verdad que esta tiene una muy buena calidad también y pues sí se las recomiendo. Otra paleta que tengo aquí es de esta, es esta de la marca de Bisú, es esta de aquí chicas, también muy bonita, no les echo video, quiero hacerles un video desde mucho tiempo atrás, utilizando solamente productos de Bisú, solamente que me hacen falta algunos y no los he comprado, pero lo único chicas es que el espejo es bien pequeñito, pero de ahí en fuera es una marca muy económica y muy muy buena que la pueden encontrar también aquí en Estados Unidos y esta paleta está muy bonita, es la paleta de Sinaloa, como saben yo soy de Sinaloa y quiero utilizar esa paleta de mi tierra, así es que bueno, esa está muy bonita. Esta paleta de Juvia's Place me la estuvo regalando mi amiga Yvonne Díaz el día que nos conocimos, así es que muchas gracias a mi amiga por haberme regalado esta paleta chicas, está bien colorida, bien bonita, así es que bueno, bien bien linda y pues le agradezco a Yvonne por haberme la regalado. Otra que entró en mi colección de paletas de sombra este 2019 y una que me vino en BoxyCharm, es esta de Violet Boss, es la paleta Essentials Pro Series y esta paleta no la he probado chicas, la verdad no sé si son buenas, si no, pero creo que pues son tonalidades que yo ya tengo y la verdad es que para qué darles uso, para qué hacerles swatches si alguien más la puede aprovechar. Estoy pensando hacerles un sorteo con paletas de maquillaje que yo tengo, que están completamente nuevas, que no las he tocado para nada, que tanto me han venido en la BoxyCharm como marcas me han enviado algunas paletas y no las he tocado y pues quiero mejor compartir y quiero mejor compartir un poquito de lo que me envían las marcas con ustedes, así es que si a ustedes les gustaría, pues yo con mucho gusto les haría algún sorteo con esos productos y una paleta chicas que no sé, para mí fue así como que la deseaba, la deseaba tener muchísimo y batallé muchísimo para poderla comprar el día de lanzamiento. Les estoy hablando de Blue Blood de Jeffree Star. Ay, esta paleta me encanta chicas. No sé qué tiene esta paleta, que los azules a mí como que me vuelven loca, la verdad que me encantan, me encantan cómo se ve, cómo están todos bien acomodados, como que están, no sé, esta paleta es muy muy bonita. Como les digo, batallé muchísimo para comprarla ese día, estaba ya toda estresada porque no podía pagar, como que estaba muy saturada la página, pero al final sí pude obtenerla y estoy feliz, feliz de poderla haber comprado. No la he utilizado mucho chicas, para serles muy honesta, no la he utilizado mucho, pero es una, pero sí es una paleta que me encanta y que se la recomiendo completamente si a ustedes les gustan las tonalidades azules, es muy bonita. Y esta paleta de aquí chicas, le tengo un gran gran cariño con esta paleta. Muchas, muchas chicas me empezaron a conocer. La marca de You Can Be, pues estuvo poniéndome en su lista de PR y siempre que ellos sacan algún producto, siempre me mandan algunos de sus productos. La verdad que estoy muy muy agradecida con esta marca, ya que siempre siempre me envían productos, la verdad que muy muy buenos. Y esta paleta yo la estuve comprando por medio de Amazon. Les hice una comparación junto a la paleta de New Nude de Huda Beauty y la verdad que a mí me encantó esta calidad. Y la verdad que a mí sí me gustó mucho la calidad de esta paleta de aromas. Como les digo, es de la compañía You Can Be. Y esta paleta la verdad es que me trajo cosas muy buenas este año. Así es que le tengo un gran cariño. También la compañía de You Can Be estuvo enviándome esta paleta de aquí que es completamente brillo, chicas. Yo no soy mucho de aplicarme brillos de estas así como glitters prensados en mis ojos. No sé por qué, nunca me llaman tanto la atención, pero la paleta es muy muy bonita. Espero poderla utilizar para hacerles algún maquillaje próximamente. Esta es la paleta Satury Palette y trae 16 tonalidades en glitter. Y una compañía, chicas, que siempre, siempre me envía sus lanzamientos de paleta que no hace mucho empezó, creo que empezó en el 2019. Es la compañía de Alter Ego. Esta es la primer paleta que ellos me enviaron. Y esta paleta es el dupe de la paleta de Sultry. Es una paleta muy bonita, chicas. Muy muy bonita. La verdad es que estoy fascinada que ellos siempre me envíen sus paletas. Es de una excelente calidad esta paleta. Tiene muy muy buena calidad, como les digo. Otra de las paletas que también me enviaron a mitad de año, más o menos, a principios de año, fue la paleta Goddess, que es el dupe de una de las paletas de, creo que es Gold, de Natasha Denona. No estoy segura, pero ya les tengo video con esta paleta. Y también me gustó mucho. Tiene muy buena calidad la paleta. Y también 16 dólares. Está muy muy bonita. También me enviaron la paleta Daydream, que de esta les hice también un video. Y de esta, sí, chicas, no fue mi favorita. Y se los hice saber en el video, que no fue así como que la calidad que yo esperaba, como las anteriores, muy buena calidad. Pero esta sí sentí que le faltó. Que le faltó más pigmentación, que fueran mejor, mejor calidad las sombras. Pero aún así, si ustedes no quieren gastar en la de New Nude de Huda Beauty, esta es muy buena alternativa. Aunque van a tener que aplicar y aplicar un poco más de sombra para poder tener esa pigmentación, tal vez que ustedes están buscando. Pero es una paleta que no está así como que no es que sea la peor, pero tampoco es la mejor que yo he probado de esta marca. Pero una que sí les puedo recomendar y que hace muy poquito les subí una comparación, es esta paleta de Aurora, que es el dupe de la paleta de Sunrise Palette. Ya les tengo comparación. Es una muy bonita paleta, muy hermosa, muy similar a lo que es la paleta de Natasha Denona. Así es que también les voy a dejar el link. También tengo código de descuento, así es que en la cajita de información se los voy a dejar. Y olvidaba mencionarles esta que también me la envió la compañía de Alter Ego. Esta es la paleta de Sahara. Y esta paleta aún no la he utilizado, pero también es un dupe de las paletas de Natasha Denona. Es muy bonita, chicas. Las tonalidades es de verdad, de verdad que muy hermosa. Así es que esta también es de la compañía de Alter Ego. También tengo esta de aquí que es de Morphe con Jeffree Star. Esta es la colaboración que hicieron juntos y pueden ver las tonalidades. Muy, muy bonita. También ya les tengo video con esta paleta. Esta creo que costó $38 dólares. No recuerdo muy bien, pero más o menos ese es el precio de esta paleta. De Morphe también tengo esta de aquí que es la 35 Bronze Gold. Y esta es una paleta que a mí en lo personal me fascinó, chicas. Sé que es algo básico, sé que es algo que ya podemos tener en otras paletas, pero que es una paleta que no sé, chicas. Las personas que les gustan las tonalidades así, cafecitas, van a entenderme, chicas, porque yo puedo comprar paletas coloridas, pero estos son los colores que yo utilizo el día a día. O sea, siempre, siempre que yo salgo a la calle, yo salgo con colores así en esas tonalidades cafecitas. Nunca salgo con un maquillaje así como que tan, tan colorido, a menos que sea para alguna fiesta, algún evento, alguna fiesta familiar. Pero así como que para salir a la calle, estos son los tonos que yo utilizo normalmente. También durante este año 2019 compré esta de aquí. Y esta de aquí, chicas, la compré porque la pusieron creo que en $15 dólares en Ulta. No recuerdo bien, pero creo que por eso la compré. Y vean estas tonalidades, chicas. Es lo que les digo, que a mí las tonalidades cafés me encantan. Esta es la 35F, que se llama Fall into Forest. Y está divina, chicas. Esta está completamente nueva, no la he utilizado, pero creo que sí la voy a utilizar. Está bien bonita, bien, bien bonita. También tengo esta de Morphe, que es la 35V, que se llama Stunning Vive. Y está bien bonita. También está completamente nueva, no la he utilizado para nada. Tengo la que es la 35, creo que es la M30, creo que es la 35M, también la tengo. Pero creo que esa ya se las mostré en el video pasado, donde les mostré mi colección de paletas del 2018. Aún no tenía esa azul. También compré esta que es de Colourpop en colaboración con Katalin Likes, que es So Jaded. Y esta es una muy bonita paleta también, chicas. Pueden ver ahí una gama de tonalidades muy bonitas. Puedes hacer muchísimos maquillajes con ella. Yo ya lo he utilizado y la verdad es que sí me gusta la calidad. Es muy, muy bonita y también muy buena. De Juvia's Place también durante el año compré estas tres paletas de aquí. Esta de aquí, chicas, es la paleta The Doge by Juvia's. Y esta, pueden ver ahí, bien, bien hermosa. Así es que, bueno, tengo esta. También tengo esta que es The Warrior 2 by Juvia's. Y está muy bonita, chicas, muy bonita. También tengo esta que es un poquito más colorida. Pueden ver, muy bonita. Y esta es The Festival Palette. También tengo estas dos de Colourpop que esta es en colaboración con I Love Sarai. Y esta es una paleta que solamente he utilizado una o dos veces. No la he utilizado más que eso. Pero, no sé, chicas. No me recuerdo muy bien si es que me gustó o no me gustó. Pero, pues, ahí la tengo. Y también tengo esta de Colourpop en colaboración con los villanos de Disney. Que es Misunderstood. Está muy bonita, chicas. Las tonalidades brillositas de esta paleta me encantaron. Son bien, bien hermosas. Así es que, bueno, también tengo esta. Creo que esta aún no se las he mostrado tampoco. Esta es la de Urban Decay Element Eyeshadow Palette. Creo que nada más se las he mostrado en un video de compras. No recuerdo bien, pero bueno. Es esta de aquí. Completamente nueva también. Muy bonitas las tonalidades, chicas. Muy, muy bonitas. Pero aún no la he probado. Ya próximamente, tal vez, la utilice este próximo año. Porque, pues, no le he dado uso casi, casi a ninguna paleta. También compré la Jawbreaker de Jeffree Star. Que también está muy hermosa. Me falta darle más uso. Pero, pues, ya. Ya veremos este año, chicas. Espero que este año no saquen tantas paletas de sombra. Para yo no estar comprando ya demasiadas paletas. Son las que tengo. Y la verdad es que no me hacen falta. Creo que las marcas sacan lo mismo y lo mismo. Y yo voy y compro lo mismo y lo mismo. Pero, pues, bueno. Espero este año ya no comprar tanto, tanto, tanto maquillaje. También compré la paleta de Glam Light. Que es Burger Palette. Esta paleta, chicas, está muy bonita. Les hice algunos maquillajes con esta paleta. Y la verdad es que la calidad me encantó. Es muy bonita, muy buena. Solamente que el empaque sí es algo grande. Pero, pues, aquí la tengo. De la compañía You Can Be estuvieron enviándome dos paletas, chicas. Esta me dijeron que si quería sortearla, si quería regalarla. Lo que quisiera hacer con ella. Pero me enviaron esta de aquí. Aún no he abierto aquella porque, pues, sí la voy a regalar o la voy a poner en algún sorteo. Pero, pueden ver, chicas, qué bonita paleta. De verdad que si quieren una paleta económica y que tenga tonalidades así muy, muy variadas. Estas de la compañía You Can Be, la verdad que son muy buenas paletas. Me falta probar esta. Aún no sé si es completamente buena o si les recomiendo esta. Pero yo he probado la mayoría de esta marca. A mí sí me han gustado, chicas. La verdad que son muy buenas, muy económicas. Así es que, bueno, voy a estar incluyendo esta en algún sorteo que haga. También me enviaron esta de aquí. Que esta es el dupe de esta paleta de aquí. Que es la 35 Bronze Gold. Es el dupe. Y es esta de aquí. También está completamente nueva. Aún no la he probado. También tal vez la meta en algún sorteo. Porque, pues, ¿para qué quiero otra? Sé que es el dupe, chicas. Pero también este maquillaje sí es muy bueno. Así es que, bueno. Las voy a dejar ahí. No las voy a estar tocando ni nada. Estuve yendo a México durante este 2019. Y compré esta de Amor Us. Que es K-Pop. A mí me encantó. Esta paleta es muy, muy bonita. La verdad es que la calidad es muy buena. Es súper económica, chicas. Así es que, bueno. Si ustedes andan en México. O van a viajar a México. O no sé. Aquí también en Estados Unidos se consiguen estas de Amor Us. Y es muy, muy bonita. También compré esta que es Celestial Storm. De Dominique Cosmetics. Y es una muy hermosa paleta, chicas. Para mí, para mi gusto. Creo que sí le faltó más pigmentación. Pero a mucha gente sí le gustó. Solamente que a mí sí se me hace que le faltó un poquito más de pigmentación. Que fueran como las tonalidades brillositas. Que sí fueran como más pigmentadas. Como más cremositas. Y no lo son. Pero está bien la paleta. También me compré la paleta de New Nude de Huda Beauty. Está hermosa, chicas. A mí me encanta. Me encanta esta paleta. Es bien, bien hermosa. Las tonalidades, así como marmoleadas, son una de mis favoritas en esta paleta. Que son las tonalidades. Estas de aquí tienen un brillo bien, muy, bien bonito a la hora de aplicarlas en el párpado. Así es que también me encanta. La compañía de Lancome me estuve enviando este corazoncito de aquí. Que pueden ver las tonalidades, chicas. Son muy bonitas. Tampoco la he probado para nada. Está completamente nueva. También cuando estuve yendo a México, compré esta que es de Neon Brights. Que es de Beauty Treats. Y esta paleta, chicas, está de excelente calidad. La verdad. Está bien sencillito lo que es el empaque. Pero la calidad en las sombras es bastante, bastante buena. La verdad es que sí me sorprendió. Y otra paleta que tengo por aquí es esta de The Dream Palette de Sigma. En colaboración con Beauty Bird. Y pueden ver esta paleta, chicas. Está muy, muy bonita. Ya también les he hecho maquillajes con ella. Tiene una excelente calidad. Me gusta mucho. Así es que, bueno. Esta es otra paleta que se las recomiendo muchísimo. Si es que la llegan a poner otra vez en Sigma. No sé si aún la vendan. La verdad es que no lo sé. Pero está muy bonita. Y una paleta que a mí, en lo personal, me encantó. Me encantó este año de Anastasia Beverly Hills. Fue esta de aquí. Que es en colaboración con Jackie Aina. La verdad es que yo ya estaba como que cansada de tanto, tanto lanzamiento de Anastasia Beverly Hills. Pero cuando sacaron esta paleta de aquí. De verdad, chicas. Que me encantó al momento de verla en persona. Más que nada. Porque en sí, en el internet, como que no me llamaba tanto la atención. Pero cuando la vi en persona, me fascinó. Tiene una muy buena calidad como la mayoría de las paletas de Anastasia Beverly Hills. Y les digo la mayoría porque a mí no todas las paletas me han gustado. Yo estuve comprando la paleta Riviera durante este 2019. Y para nada, para nada me gustó. Sé que a muchas personas les encantó. Pero a mí en lo personal, la verdad es que yo no pude trabajar esos tonos, chicas. Son pigmentos. Y la verdad que para mí era muy difícil trabajar con ellos. Creo que ahora he ido aprendiendo un poquito más cómo trabajar con ellos. Pero aún así me es difícil. Y la verdad es que para nada me gustó. Ni tampoco la gama de tonalidades me pareció bonita. Ya una vez que estuve probándola. Y una paleta que también recientemente la compré, chicas. Que tampoco creí que la iba a comprar. Yo dije, no, esa paleta no la voy a comprar. Como que no me llamaba mucho la atención. Es esta de aquí de Huda Beauty. Que es Mercury Retrograde. Está divina, chicas. Está bien, bien bonita. La calidad es muy, muy buena. La verdad que me encanta esta paleta. Les debo maquillajes con esta paleta también. Y con muchas otras nuevas que tengo últimamente que compré. Que les debo maquillajes. Pero todo, todo, todo con tiempo. Sí se los voy a traer, chicas. Otra también que acabo de comprar es esta de aquí. De Natasha Denona. Que es Sunrise Palette. Pueden ver. Es muy, muy bonita. Me encanta esta paleta, chicas. Es bien, bien hermosa. Desde cuando la quería. Pero pues no la había comprado. Hasta hace creo que unas semanas atrás la compré. Y otra de mis paletas súper, súper mega favoritas, chicas. Y que no me arrepiento para nada haber comprado. Es esta de Natasha Denona, que es Metropolis. Esta paleta, chicas, creo que es una de mis favoritas de favoritas de este año del 2019. Me encantó la calidad. Me encanta la cremosidad. Cómo se difuminan. Cómo se aplican. Lo que duran. Todo en ellas es muy bueno. Así es que, bueno. Es esta de aquí de Natasha Denona. $129 dólares, que sí es bastante dinero. Pero que vale completamente la pena. Así es que se las recomiendo muchísimo. También en Boxy Charm, chicas. Me llegó esta que es más pequeñita que la que les acabo de mostrar de Dominique Cosmetics. Es el mismo, solamente que trae menos tonalidades. Pero está muy bonita. Está completamente nueva. Tampoco pienso tocarla porque es una paleta que, pues, yo ya tengo una y no voy a estar tocando esta. Porque, pues, alguien más la puede aprovechar. Esta también me vino en la cajita de Boxy Charm. Y es esta que se llama. Esta es de Dose of Colors. Creo que sí. Sí, Dose of Colors. Y es la paleta Play Brown. Bake Brown. Y es la paleta Bake Brown de Dose of Colors. Súper linda, chicas. Que viene con una brochita. Trae su espejito. Viene en cinco tonalidades. Que la verdad, pues, hacer tu muy bonito maquillaje con ella. Solamente que tampoco la he probado. Tampoco la he tocado. Porque, pues, no sé. Quiero, quisiera que alguien más la aprovechara. Si es que yo ya tengo tonalidades así. Y dos paletitas que me envió la compañía de Focalure. Es esta de Perth. Y tiene 15 tonalidades. Y también me envió esta de Secret. Que tiene tonalidades así en verde. Bien, bien bonitas. Esta está completamente nueva. Y esta ya la estuve utilizando para un maquillaje. Está muy bonita. La calidad es muy buena también. Así es que, bueno. Estas también me las enviaron de la compañía de Focalure. También esta fue enviada por la compañía de Sigma. Que está completamente nueva, chicas. No la he probado. Y esta es una muy, muy hermosa paleta. También pueden ver ahí como que muy otoñal. No sé. Me parece bien bonita. Pero, pues, no la he utilizado. Y dos paletitas que compré en Walmart hace muy poquito. Que cada una me costó creo que 40 centavos, chicas. Súper económicas. Y, pues, no las podía dejar. Porque sé que la calidad de estas sombras de aquí son muy, muy buenas. Yo tengo algunas que me encantan. Y, pues, bueno. No me las podía dejar. No las podía dejar. Esta oferta estuvo súper buena. 40 centavos creo que cada una. Esta es la paleta de Coffee Break. Y esta es la B.I. Purple. Están bien, bien bonitas, chicas. Pueden ver ahí. Creo que fueron edición de Halloween. La verdad que no estoy segura. Pero creo que por eso las tenían en descuento. Pero díganme si esto parece Halloween. La verdad es que están muy, muy hermosas. Las voy a probar en algún video. De probando productos de Wet n Wild. O productos económicos. No sé cómo lo voy a llamar. Pero voy a estar probando algunas de esas dos paletitas. Y también la compañía You Can Be me ha enviado bastantes paletas, chicas. Me enviaron esta de aquí que aún no se las he mostrado. Es esta que se llama Fruit Pie Filling. Y de verdad que es una muy hermosa paleta. Vean lo colorida que es. Está muy, muy bonita. Y también me la envió la compañía You Can Be. Y de esta paleta sí les pienso hacer algún maquillaje. Porque está hermosísima. Tal vez si no por aquí por Instagram se los voy a publicar. Pero sí, esperen ese video. También me enviaron la paleta Bellowning. Que esta es la paleta. Este es el dupe de la paleta de Born to Run de Urban Decay. Pueden ver que es muy, muy bonita la paleta. Ya les tengo una comparación también. Así es que también se las dejo en la cajita de información. También me enviaron esta de aquí. Todas las que les estoy mostrando son de la compañía You Can Be. Esta es la paleta Mask. Y está muy, muy bonita. Chicas, pueden ver ahí. Muy bonita. Estas son como dupes de las minis de Huda Beauty. Así es que bueno. Aquí tienen otra opción más económica. Para que puedan tener algunas alternativas de las paletas minis de Huda Beauty. También me enviaron esta que es el Magic Spell Eyeshadow Palette. Este es el dupe de una de la paleta de recientemente que sacó la marca de Lime Crime. Es una rosadita también. Este es el dupe. Yo les hice un maquillaje y la verdad que sí me gustó la calidad. Muy buena. Y ya mis últimas, mis últimas paletas, mis últimas compras de este 2019. Fueron estas dos de aquí que son de Huda Beauty y son las paletas de Ruby Obsession y Saphir Obsession. Y la paleta de Saphir Obsession. Con esta hice mi maquillaje de ojos. Y próximamente voy a estar haciendo un maquillaje con esta en tonalidades azules. Y esta es en tonalidades más rojizas. Muy bonita, chicas. De verdad que se las recomiendo. Las paletitas de minis de Huda Beauty están muy hermosas. Y pues estas fueron mis paletas que estuve comprando. Que me estuvieron enviando en este 2019. Espero que si ustedes tienen alguna de estas paletas me digan si les gustan, si no les gustan. O qué paletas les gustaría a ustedes comprar de estas que estuve mostrándoles. O cuáles están en su lista para este próximo año, chicas. Así es que bueno, sin más que decir y esperando que este video les haya gustado. Me despido de todas ustedes y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.